Algo está pasando allá arriba, se escucha la alegría, hay euforia general Los ángeles cantando con María, los santos en el coro, en el coro celestial Porque yo estaba perdido, muy lejos de casa, porque arrepentido Y ahí estaba él, con los brazos abiertos, él me recibió El padre dice que hoy hay que estar en el cielo, hay que estar en el cielo, porque yo he vuelto El padre dice que hoy hay que estar en el cielo, hay que estar en el cielo, él es alto templo Y cuando yo quería disculparme, disculparme de veras con mi muerte, en lo maravilla abrazarme, me llenaba de besos Y cuando yo quería disculparme, disculparme de veras con mi padre, él no paraba de abrazarme, me llenaba de besos